Gracias Carolina nuevamente con el gusto de saludarles para informarles información de última hora fíjate que durante la noche madrugada de este día bueno se reforzaron las medidas de pues seguridad y preventivas en el centro de la ciudad de Jalapa nosotros le informamos desde ayer que bueno se había acercado de alguna manera el parque Juárez se había puesto una restricción con cinta amarilla para evitar el paso sin embargo esto no fue respetado ni por comerciantes ni por los propios ciudadanos por eso esta noche como vemos en las imágenes se colocaron vallas donde ya se pues impide de manera contundente pasar hacia lo que es este el parque de la ciudad el principal parque de la capital del estado de Veracruz así que pues son las medidas que se están tomando para la ciudadanía que todavía pues está por ahí el centro haciendo algunas cosas pues evite justamente pasar en esta en esta zona de la ciudad de Jalapa el centro de la ciudad bueno de esta manera restringido ya el parque a la ciudadanía y rápidamente también te comento que esta madrugada ocurrió un fuerte accidente en el puente Maquiltépetl esto es en el boulevard Jalapa Banderilla en el carril con dirección a Jalapa una camioneta tipo Niza modelo atrasado bueno con placas del estado de Puebla perdió el control se impactó contra el contenedor de un tráiler que también circulaba el resultado de este accidente fueron dos personas mayores lesionadas y un menor de edad que viajaban en esta camioneta particular el conductor por cierto bueno tuvo que ser auxiliado por el escuadrón nacional de rescate pues quedó prensado ahí entre los tiros retorcidos y pues después de algunas horas la circulación se reabrió ya esta madrugada en el boulevard Jalapa Banderilla Carolina el reporte esta mañana Pedro muchas gracias muy buenos días y